Bueno, nosotras somos abogadas de una parte de los damnificados y solicitamos una audiencia de mediación en el Centro Judicial de Mediación General Roca para algunos damnificados de Achen, Regina y Roca, la cual se realizó el día viernes 31 de octubre a la tarde, a las 17 horas, y se llegó a un acuerdo, pero como la temática en lo que es mediación es un convenio, se firma un convenio de confidencialidad entre las partes, por lo tanto yo no te puedo comentar de qué se trata ese acuerdo, pero sí quisimos y de acuerdo a todos los damnificados que estuvieron presentes que esto se pudiera de alguna manera realizar una apertura para que tuvieran conocimiento los demás damnificados y se inscribieran en una lista que se iba a dejar a ese efecto en el Centro Judicial de Mediación para luego tomar contacto con ellos, nosotras, que pueden anotarse, dejar su nombre, apellido, domicilio, y de alguna manera después de los 20 días de este trámite realizar una nueva mediación o ampliar la misma, como para que ellos puedan tomar conocimiento de lo que pasó ese día y llegar a un acuerdo todos los demás si es que esa propuesta les es viable.